Si Luis no denuncia, no hemos parado. Yo la pregunta que le hice a Mario es si es posible que Daniela no pise la cárcel, porque Karina acaba de pedirle a Luis que lo único que le pide es que su hija no pise la cárcel. Pero no sé si pueda de alguna forma excusarse por alguna... Híjole, es que no sé cómo darle la vuelta para no decir la palabra. ¿Posible problema mental? Si ella estuviera exentada porque tiene algún problema... Sí. ¿Psychológico? Se investiga, pero desde adentro. Ella primero tiene que ser retenida, porque como tiene una actitud autodestructiva, sí será analizada, pero desde adentro. Los peritos en psicología entran a hacer las prácticas dentro de las prisiones. Por eso ahorita lo separé. Primero tiene que hacer las medidas cautelares en el juez de lo familiar, que el juez de lo familiar le avise al Ministerio Público que aquí hay un foco rojo, y ya si él lo decide, ir sobre las lesiones dolosas. Por eso lo dividí en dos grados. Sí, él tiene que hacerlo en la petición y seguir todo su proceso, pero la parte de abajo, como hay menores de edad involucrados, los jueces de lo familiar se mueven rapidísimo. Se sigue por oficio, como dice. Y en 24 horas dan las medidas cautelares. ¿Qué quieres hacer, Luis? ¿Quieres proceder? Yo no quiero... Por favor. Ya di lo que tengo que decir. Yo no quiero hacer esas de las que están hablando. ¡Cállate, sí, pa! Daniela, ¿por qué eres agresiva si tienes...? Porque se está haciendo... Todavía que te estoy ayudando. Daniela, Daniela, ¿tienes...? ¿Tú ayudarme a mí? ¿Entonces dame el dinero? ¿Dame el dinero? ¿Dame el dinero? ¿Ayudarles, dame el dinero? ¿Para mantenerlo? ¿Ir al reclusorio? A ver, Daniela. ¿Tú aquí el día a tu esposo va? Y luego ya me dices... Daniela, ¿me puedes escuchar y me puedes ver? A ver, ¿no has querido hacer contacto visual conmigo? No sé por qué. Bueno, sí sé. Pero deberías de hacer contacto visual conmigo, ¿no? Sí, ya lo estoy haciendo ahorita. ¡Qué bueno! ¿Por qué la agresión? ¿Por qué insistes...? Porque me desespera, me desespera. Pues que no te desesperes. Ni siquiera tiene una decisión. ¿La vas a hacer sí o no? A ver, Daniela. Sí. ¡Ay, no! Daniela, la manutención... No me ayudas, no me ayudas. La manutención... No manotees y no seas agresiva y no estés incitando a la violencia. Voltea y tengo guardias de seguridad y espero que no los tenga yo que usar. Y es que ahorita se hace el que no, porque se sabe que está en la televisión. Pero cuando estamos solos, ahí sí te pones, ¿verdad? ¿Cómo me pongo? Daniela. O sea, todas las elecciones que he tenido, ¿me pongo yo? ¿Por qué no simplemente bajas un poquito tu guardia y aceptas...? A todo el mundo dices que me ayudas. ¿Quieres ser ayudada? ¿Perdón? Sí, sí quiero ser ayudada, pero primero díganle a este que me dé el dinero. No, no te va a dar dinero. Es lo que tiene que hacer. Porque, señora, no te va a dar dinero. A mí lo que me molesta es que se la pasa diciendo... No te va a dar dinero. Y no para que tú lo inviertas en lo que no debes invertirlo. Aparte, ¿para qué quiere a los niños? ¿Va a estar con ellos? ¿Va a estar en su trabajo? ¿Va a estar en su trabajo? ¿Va a darle toda la atención? ¿Para qué quiere? ¿Tú cuidas a los niños? Sí, ¿sí los cuida? ¿A qué no? Sí, los cuido. Doña Karina, ¿cuida a los niños? No, es un borracho, es un aragán. Pero tú no sabes, no, tú no vives con nosotros. Sí, claro que sí. Y yo en el pasado he ido al tianguis y estás tú sola con los niños, con mis nietos ahí. Siempre los niños todo lo que dicen. Y yo no me los he llevado. ¿Es que tú te crees? Nada más. No, hay que creerlo. No, 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 no. No, yo te he visto, yo te he visto. Dime que no va a hablar. Te he visto el tianguis vendiendo sola con los niños. ¿Y dónde está este aragán echadote? Yo creo que... Señores, 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 suficiente. Yo creo que hay que tomar medidas y ya, drásticas. Nora, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, urge... No parece que quiera ser ayudada. Daniela, ¿puedo ayudarte? Necesitamos hacer un perfil psicológico. Muy probablemente necesitemos la ayuda psiquiátrica. Estoy aquí para ti. ¿Está dispuesta a otorgar el permiso? Claro. ¿Como su mamá? Totalmente. Mario. Lo primero, ¿no? Salvaguardar a los menores de edad. Sí. ¿Su recomendación? Sí, inmediatamente. Si no se los deja, es muy normal que alguno de los padres no permita, no les abren la puerta, etcétera. Ir sobre las medidas cautelares, se entregan en 24 horas y puede ir uno con la policía. Ok. Para que abran la puerta y los retengan. Ok. En lo que se inicia el perfil psicológico para determinar si se puede suspender o cancelar la patria potestad y, bueno, ahí ya iniciar cada quien su procedimiento familiar. ¿Recomendación para el señor que vive ya con Daniel en caso de que se niegue a abrir el domicilio? Sí, bueno, negarse a una orden judicial es un delito. No debería. Es interrupción. Entonces, eso inmediatamente te detiene. Si llegan con una orden judicial, abrir para que pongan en resguardo a los menores de edad. Gracias a los dos, gracias Nola, gracias Mario. Gracias, señores. Vamos a hacer lo que ustedes quieran que hagamos. ¿Quieren que intervengamos o no quieren que intervengamos, Luis? Sí, quiero que intervengan. Pues a firmar y a no meterse en problemas, Daniela y jovencito, Miguel, ¿ok? Gracias por haber venido, Fer. Esperamos que ustedes dos, Doña Karina y Fer, pues fungan como monitores que nos ayuden a que este proceso sea amable, sea lo menos traumático para nadie. Y lo bueno y lo que me tranquiliza muchísimo es que tienen una excelente relación, Doña Karina y Luis, y que no se interpone para nada en que esos niños sigan viendo a su abuela, a la familia, y ya cuando sea prudente y pertinente, según la ley y según los especialistas, que también puedan estar con la mamá, ¿no? Pero mientras tanto, a ponerlos a salvo. Muchas gracias. ¿Te parece? Gracias a ustedes. Y gracias en casa por habernos acompañado. No me queda más que desearles, como siempre y como cada tarde, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¿Qué caso, verdad?